Bienvenidos a un nuevo contenido, suscríbete, da like en este video y comenta nuevamente en este canal Luigny Corporan. Ella está viral porque está siendo cuestionada su trabajo y con uno de los artistas que es muy pintoresco. Hubo una acción en una tarima y le han dado hasta con el cubo del agua. Bienvenida, Rose. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luigny. Un placer tenerte aquí con nosotros. Qué difícil esta muchacha, ¿viste? La producción tenía varios días. ¿Y qué tal es tan ocupada, Rose? Tú eres creadora de contenido, pero tú tienes una agenda tan ocupada. Realmente sí. Tengo mucho compromiso. Que había sido un bobo tenerla aquí sentada luego de este impase. Primero, Rosa, ¿qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces para el público que no te conoce? Bueno, yo me dedico a ser streamer. Soy futura gamer. Futura gamer. Pero anterior a esto, tú hacías otras cosas. Sí. Siempre he sido bailarina porque me encanta. Bailarina. Pero tú, bailarina profesional, has bailado con otros artistas o tú eres de las que contratan una fiesta tal y tú bailas. Bueno, bailarina del nivel de que yo trabajaba en una revista. En una academia turística. Ok. Para los resores, los hoteles de presentación. Ah, ok. Y de ahí, pues ya me voy. Uno va conociendo otras ramas de baile. Participaste también. ¿Has participado en video? Porque casi siempre la bailarina con los artistas sale en video. Algunos, pero luego que vi cómo era el asunto, no me gustó. ¿Cómo era el asunto? O sea, yo sentía como que pelea mucho tiempo. Me quemaba con el sol y poco dinero. Ay, misma. Es como que te quemaba. Pero todo el mundo pasa, pasa un trabajo, tiene que, tiene alguna dificultad. ¿Por qué no trabaja poner un plato de, una bandeja de plata? Es cierto, pero a mí no me gustaba eso porque, o sea, yo sentía que era más gozoso en las tarimas, de los resores y eso, como dancer. ¿Y ganabas más? Como dancer, pero luego yo conocí, eh, lo gogo, que ahí sí, ahí fue que empecé a producir más dinero. Ok. Pero, eh, yo quiero que tú me aclares, y no sé qué tan cierto es de que tú creas contenido para una plataforma de adultos llamada OnlyFans. ¿Eso es cierto? Porque me dijeron eso, pero nunca he visto un video tuyo, que sepa yo. No, sí tengo, pero nunca se ha filtrado nada porque los seguidores que tengo ahí son consumidores, no haters. Pero, pero, ¿actualmente tú haces ese contenido? Sí, normal. Pero, ¿cómo que nunca se te ha filtrado un video tuyo? Sí, es que yo nunca he regado nada, o sea, solamente lo subo ahí y ahí se queda. Pero cuando se habla de la creadora de contenido, ¿nunca te han mencionado a ti? Y a mí, alguien me lo comentó y yo dijo, qué raro, porque es que nunca se ha visto un video de ella. ¿Cómo tú manejas eso de que no se te filtre nada? ¿Tú no lo usas como una herramienta de promoción? No, no lo subo por ninguna otra página, solamente lo uso ahí para mis seguidores de mi BluePay. Ok. ¿Cuántos seguidores, un estimado, tú tienes en OnlyFans? No me gusta hablar de eso. No, pero a mí, a ti no, pero a mí me gusta. Es algo personal, porque es que si fuera público tuviese en el perfil. Pues yo puedo suscribirme y lo voy a ver, y lo digo yo entonces. Pues entonces suscríbete. ¡El diablo! ¿Cuánto hay? ¿Cuánto que tienes? No estoy suscrito. ¿Tú estás suscrito? ¿Cuánto que tienes? Normalmente ya tú nada. Ok, mil y pico. ¿Te va bien en esta plataforma? Sí. ¿Y por qué tú sigues, por ejemplo, bailando y haciendo una profesión donde quizás tú no ganas tanto dinero como en la creación de este tipo de contenido? Realmente porque los fans me han dicho que no me ven, yo no voy a discoteca ni nada de eso y no me sube ir a una discoteca por gusto o por gastar o para que la gente vean que yo puedo. Entonces lo uso como un medio de movimiento, como, ah, estoy en tal discoteca, estoy en este party, pero es trabajando. Ok. Por el momento todo lo que me circula es trabajo. Trabajo. Ok, pero también tú estás en una nueva etapa que tú eres gamer. Como que no me dan los números de que ahora una creadora de contenido para adultos, ahora gamer. ¿Por qué ese tipo de contenido crearlo ahora, lo de los gamers? Porque yo tengo mucho, tengo fans de diferentes, con diferentes gustos. Y bueno, tuve algunos fans que me decían que querían jugar conmigo y fue algo como que yo dije, ah, pero yo también puedo transmitir jugando. Pero lo del Mimony, ¿querían jugar contigo? Sí. Pero otro tipo de juego, no necesariamente juego gaming. Lo que pasa es que ya se vuelven como, se vuelven fanáticos como amigos. Como, ah, pero tú juegas, vamos a jugar, no jugar de verdad, o sea, jugar, tiramos una partida. Esa es la puya de ellos para hacerte coro a ti. Bueno. Esos seguidores, está bien, digamos que sí, que gaming. ¿Qué te está gustando más? Porque en el gaming todavía no hay, tú no te estás ganando una moña como en el otro lado. Tú estás disfrutando un hobby. Me gusta. Pero no gana dinero. Poquito, porque estoy empezando, pero o sea, aún entreteniéndome algo, algo. Ok. Tú sabes que el video que se filtra contigo y Eudis, el invencible, para el que no lo sabe, tú eras la bailarina que estaba ahí mientras ocurrió donde él se sacó su miembro. La gente, tú has hecho varios videos dando explicaciones. ¿Por qué tú tenés que aclarar tanto una vaina? Porque es que la gente me está atacando. La gente no entiende que yo estaba trabajando. A mí me contrataron como bailarina de gogo. Estaba en una actividad, en una actividad privada de adultos, solamente de y para adultos. Entonces la gente empieza a crear juegos. Se dice que eso fue cuadrado entre ti, entre tú y Eudis, el invencible. Esos movimientos y que tú estabas consciente de lo que él iba a hacer. No, no, no. Realmente no fue ningún cuadre. Lo que se estaba cuadrado era que yo estaba buscando a alguien que se atreviera a tirarse a la piscina. Él lo hizo primero con el personal de su orquesta. Ok. Se tiraron unos cuantos. Luego preguntaron, ah, una chica que se atreva a tirarse. Nadie, querida, porque toda la chica estaba más arreglada, bonita. El pelo, bien. Maquilladita. Entonces yo dije, no, por 100 dólares yo no me atrevo a tirarme. Entonces dijeron, ¿por cuánto? Y yo dije, bueno, un cálculo del peinado, la peluca. Pues yo lo hago con 300, eso no es tanto. ¿Y te dieron 300 dólares para que te tire a la piscina? El público le ofreció los 300. ¿Pero te lo dieron? ¿Te tiraste? El público le ofreció. Ah, bueno, pero ven acá. ¿Lo ofreció el público? Pero dime si te ganaste esa moña. No llegó a mis manos, pero yo dejé eso así. ¿Te tumbaron con los 300 dólares? Sí, solamente llegó a mis manos 200. Ya, está bien. El que hizo las gestiones de comisión se cogió 100. Posiblemente. ¿Tú conocías a Eudi? ¿Ya habían trabajado junto antes? No, no, no. No es lo mismo. Es que él fue como artista. Entonces yo fui como bailarina de gogo para entretener el público. Ok. Mantener el público animado. Tú estás haciendo tu trabajo bailando. Él es un artista bastante peculiar. Se sube arriba de una tarima, vuela por los aires, entra dando vueltas. ¿Tú no en ningún momento te imaginaste que podría pasar algo con él ahí en la tarima? No. Te lo juro que no. ¿Segura? No, no. Es que yo él no lo conocía después que pasó a eso. Y veo las explicaciones de las demás personas. Ajá. Dando esos mismos términos. Pero yo no sabía. O sea, yo soy de parla muy confiada. A pesar de que él estuvo atrás de mí. Pero yo estaba muy confiada. O sea, yo miraba al público y estaba todo el mundo con el flag prendido. Pero mira, ¿tú sabes algo? Que entonces yo veo dos personalidades. Porque la misma que estaba bailando no era la que está aquí sentada, según lo que yo estoy viendo. Porque tú eres como bajo perfil, chilling. Y dando cintura. Ajá. La gente lo que dice que tú lo provocaste fue. Bueno, la música que te digo para mí. A mí me encanta bailar. Esa es mi naturaleza. Yo edere eso. Pero mi trabajo no me describe. Ok. ¿Y tú puedes ser una bailarina y da la cintura que sea? Sí, como una actriz. Yo puedo hacer lo que tú quieras en una película, en una novela, como sea. Yo puedo ser la asesina o la violadora, ladrona, lo que tú quieras. Pero por eso no me pueden meter a la cárcel. Porque es un papel que yo ejerzo. Ahora, a mí en verdad me encanta bailar. Ok. Ese ha sido mi enfoque principal. Y fuera de todo esto, los ataques y lo que la gente ha entrado en contra de ti. Incluso tú aclarando y diciendo que eso no fue cuadrado. O sea, ¿te han chocado tanta gente hablando como si te conociera? Realmente sí. Sí, mucha gente atacándome. Diciéndome que yo lo que soy... Un cuero. Que está bueno que me pase. Que quien me manda a sacar el culo. Que eso era lo que yo me merecía. Que yo no conozco la vergüenza. Yo soy una persona normal. Yo soy una persona. Pero que tú sabes que la gente tiende a, sin conocer, juzgar por lo que ve. Y realmente, lo que la gente vio en el momento, si piensa que lo cuadraron, quizás están en su derecho, aunque no tenga la razón de pensar así. Si hubiese sido cuadrado, hubiese sido mejor, porque quizás hubiese sido más bacano. No sé, digo yo, si hubiese sido cuadrado. Yo lo perroqué tanto a él, que él estaba con su tripa así, tembleca, o sea, si fuese provocado, él tuviese bien activo. Entonces, no fue provocado. Fue, yo diría que él... ¿Y por qué la gente no te cree entonces? O sea, que tú has hecho como cuatro videos y dicen que buscando sonido, pero el público no te cree. La versión tuya. Bueno, quizás porque han visto que yo tengo, que mi cuenta no es tan bajita, y entienden que yo hice una sonidita, pero por algo yo nunca he andado por ahí. Vamos al mambo. Cuando pasa lo de Eudi, que él hace la acción, se te pega, ¿qué tú sentiste? ¿Tú miraste para atrás, un poco? Ese es el caso, que yo no sentí nada, él no se me pegó. Pero tú miraste un poco para atrás. O sea, yo estoy piloneando, esa es una forma que la mujer, cuando estamos bailando, tenemos ese mismo formato, la mujer se cuadra. Déjame ver, párate, párate, para verlo, porque para los que no vieron en esta cámara, sí, párate ahí. Atención, Halby, por favor, espero que eso quede bien, porque te pone nervioso. Bien, normalmente a las mujeres, cuando estamos bailando, nos ponemos así, y como el cuadre, uno hace esto, o sea, como... Sí, ah, o sea, que te quede como mirando, y el movimiento era con Eudi, era... Yo me estoy viendo, yo me estoy viendo mi cadera, a ver si está haciendo el movimiento que yo quiero proyectar. Ok. Pero no es que... ¿Tú no te imaginabas que él se había sacado...? Yo sé que él estaba atrás de mí, y yo soy así, y miro al público, y le estoy coqueteando al público, y yo riéndome, mirándome así, como mira, que mira qué estoy haciendo para mí. Mira, por lo menos un ojo se te debió oír para lo que él estaba haciendo, Rose. Yo sabía que él estaba ahí, pero yo no me imaginé... Ajá, ¿qué era eso? O sea, yo no me imaginé que él iba a hacer eso, porque con tanta gente enfocando, todos los frases estaban encendidos. Y él es un artista, yo soy bailarina, o sea, yo tengo que hacer mi papel de bailarina, y él tiene que... O sea, es que no me pasó por la cabeza eso. ¿Cuándo tú te enteras que él hizo eso? ¿Cuándo bajaste? No, al otro día. O sea, estando ahí, nadie te dijo... No, no, no. Alguien me dijo a mí, mira, te iban a violar, pero yo no entendí por qué era. Yo pensaba que porque yo, después que me lancé a la piscina, él se tiró también. Ay, mi madre. O sea, que ahí tú nunca viste un video al lado. Fue cuando se hace la vaina viral. No, al otro día, yo tengo mi WhatsApp con... Primero con algunas personas que estaban ahí, que me mandan eso. Y yo digo, oh. Y después veo que en las redes sociales, y le pregunto yo a una de las muchachas, ¿y en qué momento pasó eso? Pues yo no me di cuenta que él se encueró ahí. Y bueno, pero no le di mente. Tú no sabes que iba a provocar lo que provocó. No, exactamente. Pero luego veo que en la noticia, y por todos lados, todo el mundo está hablando de eso. Y dicen, ah, que la bailarina, que Woody le sacó su miembro. Se dice que, bueno, tú no vas a saber, pero se comenta de que él tenía un supuesto preservativo. O sea, que él fue con su mentalidad así. No, creo. En el video no se ve. No se nota eso. No, es que él estaba muy natural. Él estaba muy natural. Según el video, yo vi que él, cuando él vio que yo estoy bailando, él como que dijo... Pero tú reconoces que tú eres muy... O sea, tú levantas quizá morbo. Sí. Quizás sin tú querer, lo provocaste. Y eso... No. O sea, sin tú querer, puede que lo haya provocado. Él mirándote y viendo ese material. No, él no estaba provocado. Él lo hizo por hacer la bulla. ¿Has hablado con él después de...? Hubo una conversación, no te ha pedido disculpas personal. Nadie, nadie, nadie. Ni siquiera la disculpa. Dijo, la vereda, por favor, que me disculpe. Nada. O sea, yo he sido X. ¿Y qué tú quieres, ante estas cámaras, decir? Porque no sé si te ha traído problemas personales con tu pareja o tu familia. Bueno, sí, con mi familia, que... Porque, como digo, el hecho de que yo sea modelo de contenido explícito, eso no me describe. Eso está en una página excluida, nunca se ha divulgado nada. Ustedes nunca han visto nada de mí por ningún lado. O sea, yo no se acostumbrada a esas cosas. Cuando pasa eso, me imagino, han habido muchos ataques de la familia. ¿Cómo tú te ponías eso? ¿Ni te creen cuando viene a ver lo que tú estás diciendo aquí? Bueno, qué difícil. Te digo la verdad, Rose. Yo creo que lo que más ha generado este sonido y que la gente comience a cuestionar quizás fueron las tantas declaraciones. Porque con un video era suficiente y tú hiciste otro video y otro video. Y yo repostee uno que la mayoría de comentarios decían que tú estabas enganchándote en un sonido para seguir buscando likes y comentarios. Pero qué sonido, de que me sacaron el ripio, wow, qué sonido. O sea, qué sonido es ese. No, pero un sonido para que la gente te siga. No, porque es que... O para aumentar los seguidores. Es que duele cuando tú ves personas que quizás tú piensas o entiendes que te conocen y son los primeros que están. Pero a ella le gustaba, ella lo provocó, que yo quizás sabía. Mucha gente pensaron que él me había asobado eso. Yo no me di cuenta. Incluso cuando yo miro hacia atrás, que yo me quito de bailar, que me paro bien, y lo miro, yo lo veo normal. Él tenía su ropa y todo. Pero fue que el seguridad, uno de los que estaban ahí, lo jaló y él una vez se subió todo. En el momento que yo lo vi, ya él está bien, normal. Entonces, si ahí tú te enterabas de qué era lo que él estaba haciendo... Ahí sí yo me hubiese hecho bien viral. ¿Por qué? Porque es algo natural. O sea, si yo veo que él viene por encima de mí con su cosa así, pues yo quizás le iba de una tabana. Porque es lo que... La reacción. Exactamente, la reacción. ¿Tú tienes pareja? ¿Qué te digo? ¿Después de esto no tienes pareja? No, pero habla claro, sé sincera, porque eso también es una realidad del ser humano. Hay cosas que traen consecuencias. No, yo no tengo pareja, mi pareja me dejó. ¿Por esa situación? No, antes de eso. ¿Cómo que te dejó? Porque una mujer como tú no la dejaría, digo yo. Halby. ¿Tú admites públicamente que tu pareja te dejó? Sí, me soltó en banda por una persona del medio, yo entiendo. ¿Cuál es la persona del medio? No, no, no. ¿Cuál es la persona del medio? No, no, ese tema es muy delicado. No, pero si tú puedes decírmelo. No, no, no. ¿Es una figura conocida? Sí. ¿Presentadora? ¿Artista? No, no, no es presentadora, no tiene, pero es del medio y todos se la conocen. ¿Y? Tuvieron muchos encuentros y eso, pero no quiero entre esos. ¿O tu pareja era del medio también? No, no, no. Después del video, me imagino que entonces como no están juntos, no sé, ¿peor ahora porque públicamente él verte en eso hasta le podría dar cosas? Acabándome. ¿Él? Sí. ¿Qué ha dicho de ti que te haya llegado así? Que míralo ahí, que eso es lo que yo quería. Ay, mi madre. Pero él te conoce, él sabe quizás que tú no eres así o si él tiene su pensamiento. Él me conoce, pero no le gusta que yo haga esos tipos de actividades. Ah, entonces era que él te había prohibido el baile y tú seguías haciéndolo. No, nunca me lo había prohibido, pero sí me había mencionado que yo no necesitaba hacer esos tipos de actividades, pero como te mencionaba, yo lo hago como para mantenerme activa porque yo solamente estoy en mi caso o de bien vi haciendo contenido un poquito aburrido. Ok, o sea, tú no lo haces por el dinero, no es por necesidad. No. Bueno, entonces tú me estás poniendo en duda porque si yo soy, fácil, yo soy la pareja tuya, yo no te voy a decir no lo haga, pero si hay algo que me está molestando por él, tú debiste pensarlo y ahora el tiempo le está dando la razón a él con todo lo que él te decía. No es que me lo vea prohibido, sino que me había dicho. Pero te decía que no le gusta eso. Que no es necesario que yo haga esos tipos de actividades. Entonces, en cámara, ¿qué tú le dirías a tu ex pareja que vio el video y que está dándote funda por ahí? Tú sabes, yo estaba trabajando. Ah, bueno, ya yo veo que con esa risa. ¿Era celoso tu pareja? Él era... No, muy mente abierta. Pero tú eras tóxica porque para tú revisar un teléfono o ver mensaje, ¿cómo tú te enteraste? Tú tenías el Instagram de él. Sospecha porque el hombre cambia cuando está jugoso. Mucho trabajo, ¿qué va a cambiar? Bueno, pues yo voy a confirmar y cómo le di un vistazo. A veces tú ves un mensajito así en la pantallita y... Ah, fulana de tal hijo de esto y... Déjame ver. Entonces ahí uno entra, don checkerao. Pero tú tenías la clave o tú lo agarraste en un descuido, buscaste el celular. Mi Face. Se desbloqueaba con mi cara, al igual que él también. ¿Él tenía el tuyo? Sí, pero no di que puedo revisar. Es porque me ayudaba con algunas plataformas. Ya entiendo. No era por tóxico ni nada de eso. A veces yo usaba su móvil para yo hacer mis transmisiones. Yo a veces tenía tres aparatos haciendo transmisiones. Está bien, te voy a decir algo y no es ayudándolo a él. Pero tú no crees que si él estuviera en algo raro, pudo haberte quitado el Face o hacerlo desde otro teléfono. ¿No lo crees tú? ¿Por qué puede ser un mensaje de amigos? No, lo que pasa es que como yo no soy tóxica, a veces... Ah, se confió. Y cuando tú viste ese mensaje de esa tipa ahí... Empecé a revisar, he tirado mi puya, pero ¿cuándo tú te vas a reunir con fulana? ¿Por qué tú no me llevas? No, porque son cosas que no... Trabajo. Ustedes se quedan en la casa. ¿Qué decía ahí en su Twitch? Bueno, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo. Yo espero que cuando él ve esta entrevista, él no se llene más contigo por lo que tú has dicho aquí públicamente. Bueno, ya como quiera me dejó ya. ¿Está más buena que tú la tipa? Es bonita. No, no, no. Bonita no. Está buena, está todo, porque esa mujer es poderosa y todo. Anda, el diablo. No, tú estás insegura con esa mujer. No, yo no estoy insegura, pero lo real es lo real, o sea... Que yo pensaba que el hombre... Dicen por ahí que el hombre no vota, que el hombre hace que lo vote en eso. Bueno, yo digo que me votó porque automáticamente está haciendo algo que no me gusta, pues me está votando. Bueno, tú estás soltera. El DM, tú les respondes a los seguidores. Ahora mismo te van a llenar el DM de mensaje, los tígeres. Bueno, yo hablo con todos en mi Blue Pay. Ellos lo saben. ¿Tú respondes? Sí. Ay, mi madre. A veces es tardo, pero seguro que cuando yo veo tu mensaje en mi Blue Pay, yo te respondo, porque para mí ellos son... Sí, pero esos mensajes de tu página es con un costo, los que son en la página de creación de contenidos para adultos. No, yo lo tengo abierto. Ah, mensaje free. Yo lo tengo abierto. Ellos pueden hablar conmigo bien. Ahora, ya después de ahí... Todo depende de su petición, porque hay cosas que sí la cobro. ¿Qué propuesta te han hecho así, tígeres que te escriben? Una propuesta que ha sido tentativa y tú casi nos rechazas. Es que son tantas. No, una, que sea así, la propuesta más jugosa que te han hecho. Que me quieren llevar a Dubái. ¿A Dubái? No, porque eso está como simple. ¿No te han ofrecido dinero? Sí, pero que dinero cualquiera ofrece dinero. Pero que una gente te dice, mándame tus datos para traerte a Dubái. Eso es... O sea, a veces me da desconfianza, pero... El dinero cualquiera ofrece dinero. ¿Cuánto ha sido lo máximo que te han dado? Un detalle, un regalo. ¿Algún seguidor? ¿Cinco mil dólares? No. ¿Menos? Sí. Ah, ok. Mira, no está vendiendo sueños. Hay mujeres que han venido aquí y dicen que le ofrecen ochenta mil dólares. Mil dólares, quinientos. No tanto, porque tampoco la gente anda botando su dinero. Que no, hay mucho que sí. Bueno, a mí no me ha tocado. Esto no va a hablar mentira. Está bien. Entonces, todo este lío te trae a una entrevista. Tú tienes hijos. ¿Verdad? Sí. Quiero que sea totalmente sincera. ¿Tú estás aclarando esto por el tema familiar, para limpiar tu moral y el tema de tus hijos? Que la gente entienda que eso... Yo estaba trabajando. Yo no me esperaba que él iba a hacer eso. Si hubiese sido un camarero, no hubiese pasado de ahí. Eso hubiese quedado ahí. Si hubiese sido un camarero, o sea, si hubiese sido cómo. O sea, que si esa travesía lo hubiese hecho un camarero, eso no hubiese pasado de ahí. No hubiese cogido las noticias, las redes. Exacto. El evento era un evento privado, que mucha gente también ha dicho que eso fue en una discoteca abierta. No, no, no. Era una villa. Eso era algo muy, muy privado. Era privado. Era una fiesta privada. Y a ti se te contactó como bailarina. Exacto. No fue Eudis que te contactó. No, no, no. No tiene nada que ver. Él fue una contratación y yo fui otra. Hay gente que dice que legalmente tú podrías demandarlo a él. ¿Tú no has pensado en eso? Mucha gente me ha dicho eso, pero es que si yo me pongo a hacer eso, la cosa va a ser más larga. No me interesa. ¿Y públicamente qué tú le dirías a Eudis después de que se sacó su miembro y de cierta manera te faltó el respeto? Bueno, que él debió de incluirme en su disculpa y que él sabe que yo soy... En la noche entera yo fui una dama, como cualquier otra, lo único que yo estaba bailando. Yo no lo provoqué. Y nada, yo estaba trabajando, señores. ¿Vas a tomar restricción ahora al momento porque te van a contratar mucho más a nivel de baile? ¿Qué medida vas a tomar? Bueno, andaré con seguridad. ¿Cómo? Bueno. Gracias, Rose, por compartir con nosotros. Te deseo que tu familia y la gente pueda entenderte porque al final tú has dicho que la intención nunca fue provocarlo y que simplemente tú estabas haciendo tu trabajo. Bueno, gracias. Mantenga la sintonía y no olvides suscribirte al canal, dar like en este video y comentar.